Con motivo del Día Europeo para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, el Centro de Salud de Sabinillas y el Colegio Maicandil han organizado en colaboración con la Concejalía de Salud una caminata saludable. Los marchantes han partido desde el Centro de Salud hasta llegar al puerto de la Duquesa. Por el camino, los más pequeños han bajado hasta la playa para recoger residuos. Una vez hecha esta actividad, han podido continuar con la marcha hasta llegar al puerto, donde han seguido con las actividades deportivas. En este recorrido por la salud cardiovascular, hemos podido ver a la edil de Salud, Fina Gómez, y a la responsable de Medio Ambiente, Noelia Muñoz. El objetivo de esta actividad es concienciar desde edades muy tempranas sobre la importancia de cuidar nuestro corazón, evitando así todas las enfermedades que derivan de este órgano.